El Royal Ondarium Museum de Toronto presenta la exposición del estadounidense Dale Chihuly, conocido internacionalmente por su creatividad con el vidrio soplado, de donde obtiene coloridas esferas, figuras marinas, techos caleidoscópicos e instalaciones donde contrasta la fragilidad del material con la altura del objeto. Su instalación principal es techo persa, que consta de un cuarto cuyo techo transparente tiene más de mil piezas de vidrio soplado de diferentes formas, tamaños y colores. La exposición también muestra una instalación donde el neón es el elemento principal. Chihuly, quien lleva más de 50 años trabajando y enseñando el vidrio soplado a nuevas generaciones de artistas, presenta sus instalaciones de las cuales 11 fueron preparadas especialmente para esta exposición, que permanecerá hasta el 2 de enero de 2017. Ha expuesto en museos de Venecia, Jerusalén, San Francisco, Boston, Montreal y ahora en Toronto. Con información e imágenes de Isabel Inclan, corresponsal en Canadá, Notimex.